Entonces, hoy vamos a ver acerca de problemas sobre ángulos complementarios y ángulos suplementarios. El ángulo complementario es cuando la suma de dos ángulos es igual a 90 grados y el ángulo suplementario es cuando la suma de dos ángulos es igual a 180 grados. Entonces, para ello, vamos primero a hacer algunos ejercicios para estar bien ciertos de ello. Así es que mire bien, por ejemplo, vamos a tener aquí un ángulo, un ángulo, ¿verdad? Mire bien, allí, por ejemplo, y este va a ser 49 grados. Si este 49 grados, ¿ok? Entonces, yo necesito saber cuánto me vale este. Si es que quiero que estos dos, mire, si es que quiero que estos dos sean un ángulo complementario. Para que sean ángulos complementarios, ¿cuánto debe de valer, cuánto debe de valer entonces este ángulo? Entonces, nosotros decimos, oh, en primer lugar, nosotros sabemos que la suma de los dos ángulos, para que sea complementario, la suma de los dos ángulos tiene que ser 90, ¿correcto? Ahora, si es que va a ser 90, entonces, ¿cuánto le falta al 49 para que sea 90? Entonces, lo que nosotros hacemos es que 90 grados, a donde tiene que haber la suma de los dos, ¿verdad? Entonces, le restamos 49, menos 49 grados, y entonces me va a dar lo que corresponde al ángulo que falta. Entonces, 90 menos 49, entonces serían 41, 41 grados. Ojo, este es entonces el valor del ángulo que falta. Entonces, aquí sería 41 grados. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, yo quería, quiero saber si todo está bien, si me están entendiendo. Ahora, bien, ahora vamos a hacer otro problemita, otro problemita. Ahora, imagínese usted, imagínese usted, aquí tengo esta línea y tengo esta línea y dice aquí 62 grados. Muy bien, ahora yo quiero, este, ¿cuál es el ángulo que complementa a este? El ángulo complementario y el ángulo suplementario, ¿verdad? ¿Qué son ángulos complementarios? El ángulo complementario es el que entre dos ángulos tienen que medir, ¿cuánto? 90 grados. Y el ángulo suplementario es la suma de dos ángulos que tienen que medir, 180 grados. Entonces, yo digo, oh, el ángulo complementario, ¿cuánto le falta al 62 grados? ¿Para qué? Para llegar a ser 90. Oh, quiere decir que para que sea 90, ¿verdad? Tiene que haber más o menos un ángulo de 90, que así es. Entonces, este es el ángulo que me falta, ¿ok? Muy bien, quiere decir que va a ser de aquí hasta aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le falta al 62 para llegar a ser 90? Y ese es el ángulo complementario que yo voy a sacar. Entonces, usted dice, a ver, 90 menos 62, entonces tendría, ¿cuánto? 28, ¿verdad? 28 grados. Si usted suma aquí, aquí le ponemos a poner 28 grados, ¿eh? 28 grados, ¿eh? 28 más 62, me da 90. ¿Se dan cuenta? Vámonos al otro ahora. Vámonos al otro ejercicio. En el otro ejercicio, nosotros tenemos lo siguiente. Mire, ahora queremos ángulo suplementario con el 62 mismo. Oh, entonces, con el 62. Ya ahí sacamos el ángulo complementario de 62. ¿Y cuál es el ángulo suplementario de 62? Oh, el ángulo suplementario es cuando, ¿qué? La suma de dos ángulos me da 180, ¿correcto? Entonces, de aquí, para que sea 180, ¿verdad? Tiene que venirse hasta aquí, hasta el lado de acá. Mire bien. Así, de esa manera. Entonces, este ángulo, al tirarse hasta acá, vale 180 grados, 180. Si ya tengo yo, ¿qué? 42. ¿Cuánto entonces le faltaría? Ah, le faltaría desde aquí, mire bien. Desde aquí hasta aquí. Este sería el ángulo suplementario. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿se acuerda que para el ángulo complementario restábamos 90 menos cuánto? Menos 62. Ahora, como queremos el suplementario, lo que vamos a hacer es restar 180, porque este es un ángulo plano, llano. ¿Se acuerda? Que ya lo estudiamos en los tipos de ángulos en antes. Entonces, si es 180, a 180 le restamos 62. Entonces, nos va a quedar el ángulo suplementario. ¿Cuál sería el ángulo suplementario entonces? 118. 118 grados. Entonces, estamos hallando entonces los ángulos complementarios y suplementarios de estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este problema? Que tenemos este ángulo. No importa si el ángulo está para el lado derecho o para el lado izquierdo. Es un ángulo menor de 90 grados. ¿Sí? Es un ángulo menor de 90 grados. Si yo quiero sacar el ángulo complementario, lógicamente usted dice, oh, tengo que llegar a qué? A 90 grados. Ahí es donde tiene que llegar usted. Entonces, ¿cuánto le falta al 43 para llegar al 90? Oh, le falta 47 grados, que es lo que dijo la señorita, la señorita Elia, ¿verdad? Entonces, pues, lógicamente este es el resultado. El ángulo que complementa, que complementa al 43 para llegar al 90 es 47 grados. Está muy bien. Ahora, ¿cuál es el ángulo suplementario? Oh, el ángulo suplementario es el que tiene que ir. Mire bien, desde aquí, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, pero a esto se lo llama 180 grados, porque es un ángulo abierto en forma horizontal. Muy bien. Entonces, si aquí tengo 43, ¿cuánto le falta para qué? Para llegar a 180. Esto es lo que le llamamos ángulo suplementario. ¿Ok? Cuando la suma de los dos da 180. Entonces, al 43, ¿cuánto le falta para llegar al 180? Y entonces, la señorita Elia me dijo 137 grados. ¿Se da cuenta? Entonces, no está difícil, ¿verdad? No está difícil hacer estos tipos de problemas jóvenes. Bien, les había puesto este problema para ustedes, para que me saquen el ángulo suplementario. Y, pues, lógicamente, algunas personas, pues, fallaron en ello. Pero, otras personas sí dieron en lo cierto. ¿Cuál es la verdad del ángulo complementario en este ejercicio? El problema está que para tener ángulo complementario, dice la regla, no la digo yo, dice la regla, que es la suma de dos ángulos. Dice la suma de dos ángulos es igual a 90 grados. Quiere decir que al sumar dos ángulos, me tiene que dar 90 grados. Pero ahí yo no tengo 90. Ya se pasó de 90. Así que yo no puedo tener un ángulo suplementario allí. ¿Me explico? No hay una suma. Ya se pasó. Entonces, no hay. No. No, no hay. No hay. No hay un ángulo suplementario. No existe ángulo suplementario. Entonces, eso es cosa. Son cosas muy importantes que debemos de saberla nosotros para poder nosotros que razonar bien lo que son las reglas. Bien. Ok, ok. Ya le di su tiempo para que usted pueda trabajar en este cuadro. Este cuadro lo hice exclusivamente para que ustedes puedan relacionar ángulos complementarios y suplementarios. Ahora bien, vámonos al problema, al problema, al primer problema. Ok. El tres grados, tres grados. A ver, señorita Noemí Monzón. Señorita Noemí, dígame ustedes entonces, ¿qué es lo que usted obtuvo aquí? ¿Qué es lo que usted puso aquí en este cuadrito? Maestro, yo no puse nada. No puso nada. Ok, está bien. Maestro, no puse nada porque no lo entendí y es que estaba teniendo problemas con mi teléfono. Mi teléfono no sirve y me dieron una tableta y no me funcionó. No podía escucharlo ni. Ok, entiendo. Sorry, maestro. Entiendo. Silvia Ochoa. Yo puse ochenta y siete, un ángulo complementario. Ok, ochenta y siete. Mira, ochenta y siete es el ángulo, ¿qué? Ángulo complementario. Y es verdad porque ochenta y siete más tres es noventa. Y está muy bien porque para que sea un ángulo complementario tiene que ser noventa. ¿Algo más hizo señorita Ochoa en este problema? ¿No? Ah, si lo quiere llevar a un suplementario también. Bueno, yo saqué solo uno, no saqué los dos. Ah, bueno, por eso yo decía complete, ¿verdad? Complementario y, y suplementario. No le puse o. Cuando dice ahí que pueden ser los dos si es que se puede. Ok, entonces, ¿cuál sería señorita Ochoa el ángulo suplementario? Porque este es el ángulo complementario. ¿Cuál sería el ángulo suplementario? ¿Noventa y tres? No, niña, sería ciento. No, no, no. Y siete. Y siete. Ya, ciento setenta y siete. Sería ciento setenta y siete. Porque para que sea un ángulo suplementario necesita tener ciento ochenta grados. Que la suma de los dos ángulos sean ciento ochenta grados. Por eso, si este es tres grados, ¿este va a ser cuánto? Ciento setenta y siete grados. ¿Se da cuenta? En este caso que sí se puede. Este se puede llevar a complementario y también a suplementario. ¿Ok? Solamente le puse para que ustedes lo razonen. Ahora sí, vamos a otra personita. ¿Ok? Vamos a ver, señorita. A ver, señorita María Hernández. Dígame usted, señorita María Hernández. ¿Cuál sería el ángulo que usted puso aquí? Sí, si lo llevamos a complementario, yo puse ochenta y tres, maestro. Ochenta y tres, muy bien, ochenta y tres grados. Está correcto porque la suma es noventa grados. ¿Qué más, señorita? Y si lo llevamos a suplementario, ciento setenta y tres. Eso, muy bien, excelente. Así es, porque la suma de los dos da ciento ochenta grados. Ciento ochenta. Excelente, gracias, 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 señorita Hernández. Bien, vamos al siguiente, vamos al siguiente. A ver, señorita, señorita Brenda. Señorita Brenda, coméntenos. ¿Qué pudo sacar usted aquí? La respuesta puse setenta grados. Setenta grados, muy bien. Setenta grados. ¿Qué sería un ángulo suplementario? Correcto, así es. Suplementario, ciento diez, más setenta, da ciento ochenta. Y está correcto para que sea ángulo suplementario. Yo le pregunto, ¿se puede sacar este ángulo, ángulo complementario? No se puede porque no alcanza, pero sería menos veinte. No, no se puede, no se puede. No se puede poner un negativo, ¿verdad? Sí, porque no, la regla no me dice réstele, sino siempre sume. La suma de dos ángulos tiene que dar o noventa o ciento ochenta, pero está correcto, ¿verdad? Está muy bien, Brenda. Gracias. Bien, vámonos entonces ahora al siguiente, al ángulo de ochenta y siete grados. A ver, señorita Castro, a ver, señorita María Castro, ¿cuál sería entonces? Profe, el complementario sería tres grados y el suplementario noventa y tres. El suplementario noventa y tres. Eso está correcto. Ay, perdón. El suplementario noventa y tres grados. Así es. Es verdad, porque ochenta y siete más tres es noventa, complementario, y ochenta y siete más noventa y tres da ciento ochenta grados. Excelente, muy bien. Vámonos al siguiente, al veintiuno. Señorita, señorita, señorita Silvia, déjenme ver si hay alguna otra persona. A ver, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 por ahí hay otro. Sesenta y nueve. Ok, a ver, señorita Ochoa. Ok, me dice, ¿cuánto? Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Eso, muy bien. Sesenta y nueve más veintiuno es noventa y es un ángulo complementario. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Alguna otra puede haber también, señorita? ¿Puede haber ángulo suplementario? ¿Qué dice usted, señorita? ¿Puede haber ángulo suplementario? Sí, ciento cincuenta y nueve. Ah, ciento cincuenta y nueve. Muy bien, así es, es verdad. La suma de los dos da noventa y la suma de estos dos da ciento ochenta. Ok, este se hace para complementario, este sería el suplementario. Muy bien, excelente, este, Silvita. Gracias. A ver, señorita, señorita Elia. Señorita Elia, vamos al treinta y tres. Ah, es a cincuenta y siete, a cincuenta y siete grados. Ok, aquí, así completamos el ángulo complementario. ¿Hay suplementario, señorita? Sí, maestro. Dígame usted, entonces. El ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y siete. ¿Estás segura, señorita? Eh, déjeme lo checo que los puse muy juntos. Yo creo que no pasé ese, pero es el otro. Ok, ok, ok. No, es el... Ciento cuarenta y siete, maestro. Ah, muy bien, ciento cuarenta y siete. Ah, bien, así es, así es. Es una, como quien dice, no, teacher, ese es ciento cuarenta y siete. Ah, muy bien. Entonces, la suma de los dos, mire, este es el complementario de este. Muy bien, porque da noventa y este es el complementario de este, porque da ciento ochenta. Excelente, ok, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, este, Lidia. ¿Cómo estamos, Lidia? Lidia es que me faltaba, yo sabía que alguien me faltaba. A ver, señorita Lidia, vamos a trabajar aquí. ¿Cuál sería uno de los ángulos que usted completó? Dígame. El mío es complementario, veintiocho grados. Complementario veintiocho. Muy bien, ahí está, veintiocho grados. Y el suplementario, ¿cuál sería, señorita? ¿Cuál cree usted que podría ser? No hay. Seguro, señorita, no hay complementario. No hay, no hay suplementario, ¿seguro? Yo no lo encontré. Sí, ok, está bien, no se preocupe. Señorita Brenda, ¿usted encontró suplementario aquí, niña Brenda? Sí, un segundo. Sería ciento y ocho. Oh, muy bien, ciento dieciocho. Muy bien, así es, ciento dieciocho. ¿Se da cuenta, señorita Lidia, que el sesenta y dos sí tiene complementario, que usted me lo dio, se llama veintiocho, la suma de los dos es noventa. Pero el sesenta y dos, al sumarse con ciento dieciocho, me da ciento ochenta, y puedo sacar suplementario. Muy bien. Sí, sí, soy. Está bien, no se preocupe. Bien, vamos entonces a la señorita María Hernández. María Hernández, vámonos aquí. Vamos a hacer ciento veintitrés, María Hernández. A ver, señorita Hernández, dígame, ¿cuál sería la respuesta correcta del ángulo ciento veintinueve? ¿Cuánto le correspondería aquí en este cuadro? María Hernández. Ok, bien. Cincuenta y siete, maestro, perdón. Ah, cincuenta y siete, perdón, yo pensaba que cincuenta y siete. No había activado el teléfono. Ok, perdón, perdón. Está bien, entonces, la suma de los dos me da ciento ochenta. ¿Sí ven? Ciento ochenta para sacar el ángulo suplementario. Ese no tiene complementario, maestro. Excelente, eso sería la respuesta. Teacher, ese solamente. ¿Por qué? Porque no tiene suplementario, se pasó de noventa, ya no tiene, perdió su chance. No, no, le estoy diciendo, pues no, perdió el chance, el ciento veintitrés de ser complementario, porque se pasó de noventa, digo. Ya el ciento veintitrés grado perdió el chance, ¿verdad? Ok. Bien, vámonos entonces, ¿a quién? Al siguiente, a ver, ¿quién más falta? No le pregunto a la señorita Noemí, porque ella no estuvo con la explicación, ella me lo dijo ya. A ver, señorita Andrade. Señorita Andrade, coménteme sobre el cuarenta y cuatro. Ah, profe, el cuarenta y cuatro tiene complementario, que es cuarenta y seis grados, y en el suplementario es ciento treinta y seis grados. Ciento treinta y seis grados. Muy bien, muy bien, así es. Muy bien, ciento treinta y seis grados. Ok, muy bien, entonces, la suma de los dos me da noventa complementario, y el cuarenta y cuatro con el ciento treinta y seis, la suma de los dos me da ciento ochenta, que corresponde al suplementario. Muy bien, vamos a ver el siguiente, entonces, a ver, señorita, señorita Elia. No encontré ni complementario ni suplementario, porque se pasarían los dos. Eso, muy bien, no hay, no hay, no existe, no hay, ¿por qué? Porque para el complementario se pasó, perdió el chance de ser complementario, y para el suplementario tampoco, ¿por qué? Porque pues ya se pasó de ciento ochenta, esto no es un ángulo suplementario, ¿ok? Está bien, así es como nosotros estamos nosotros ya dominando, ¿se da cuenta como estamos dominando ya el ángulo suplementario, complementario y suplementario? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ya para, para ahora que vayamos a hacer otro problema, ya estamos ya expertos. Bien, entonces, la pregunta número cinco se refiere a este, a este dibujo. Aquí en este dibujo tengo, mire bien, A, B, C y D, y en medio tengo la X. Ok, muy bien, mire, de la A hasta la X, y de la X hasta la B, es un ángulo, cuarenta y ocho. De la B hasta la X, y de la X hasta la C, estoy formando otro ángulo, que es un ángulo, lógicamente que no lo sé. No sé ese ángulo, ¿cuánto vale? Muy bien. Ok, entonces, aquí lo que me está pidiendo es cuánto es la medida del ángulo B, X, C, B, X, C. ¿Cuál es el B, X, C? Es esta, mire, esta es la que no sé. Entonces, pero, pero también nos dice el problema que el ángulo A, X, B y B, X, C son, ¿qué? Complementarios, así nos dijeron en el problema, complementarios. Y si son complementarios, eso quiere decir que la suma de los dos es noventa. La suma de los dos es noventa. Entonces, si este vale cuarenta y ocho, ¿cuál sería el ángulo complementario para este? El complementario es lo que le falta para llegar a noventa. Y entonces sería, ¿cuánto? No, entonces sería el ángulo, el ángulo B, X, C, va a ser igual a cuarenta y dos grados. ¿Por qué? Porque cuarenta y dos más cuarenta y ocho da noventa grados. ¿Se da cuenta, jóvenes? Esa sería la respuesta. Bien, entonces, aquí vemos la número seis, por ejemplo, para esta. Ya hicimos la número cinco. Muy bien. Bien, la número cinco era este aquí, ¿verdad? Este, que era un ángulo complementario. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la medida del ángulo D, X, C? D, aquí está D, X y C. Mire que están mostrando esta. De aquí a la X y de aquí para arriba a la C. ¿Están qué? Están prácticamente diciéndonos cuánto vale esto. Eso es lo que nos están diciendo prácticamente, ¿ves? ¿Cuánto vale esta abertura? Pero, pero nosotros en antes sacamos, mire bien, sacamos que esta valía, ¿cuánto? Cuarenta y dos. ¿Se acuerda que la sacamos? De X, C. Aquí le podemos poner cuarenta y dos grados. Y acá este cuarenta y ocho ya nos las habían dado. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos que es cuarenta y ocho más cuarenta y dos. ¿Cuánto es? Noventa. O sea, que de aquí hasta acá es noventa. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería la de acá? Oh, la de acá me dijeron ustedes mismos que también es noventa. Oh, también es noventa esta. Me dijeron ustedes. Y vamos a ver si es verdad. Porque si decimos que esto vale noventa y esto vale noventa, noventa más noventa, ¿cuánto sería? Ciento ochenta. Pero ciento ochenta está formando un ángulo llano. ¿Se acuerda? Entonces, veremos si esto que está aquí, de aquí hasta acá, es un ángulo llano. Claro, porque está abierto. ¿Se acuerda? Vea. A, X, D es un ángulo llano. ¡Wow! ¿Se acuerda? Entonces, estamos muy bien. Están sumando 180 grados por los tres. Noventa aquí y noventa acá. Y entonces, por esa razón, el DXC es noventa grados. Muy bien, jóvenes. Muy bien. En la siguiente pregunta tenemos nosotros en el libro, la número siete, que dice cuánto es la medida del ángulo B, X, D. Mire bien, pero la B, X, D es esta. Vea. B, que está aquí, se va hasta la X y de ahí se va hasta la D. Mire, es este recorrido de aquí hasta aquí, de aquí para acá. Está formando esta abertura. Mire, esta abertura es la que ellos quieren ahora. Vea, de aquí hasta acá. ¿Se dan cuenta? Esta es la abertura que quiere. Quiere saber cuánto vale ese ángulo. Porque este es el ángulo B, X, D. Y eso es lo que nos piden, B, X, D. Ah, ¿cuánto sería? Oh, pero yo ya sé que este vale noventa, ¿se acuerda? Noventa, noventa, y este vale cuarenta y dos. Noventa más cuarenta y dos, ciento treinta y dos. O, entonces ya sabemos que el ángulo B, X, D es igual a ciento, ciento treinta y dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, poco a poco estamos utilizando. Ahorita estamos comenzando nomás. Estamos viendo algunas cositas, ¿verdad? Para poder llegar a otros problemas un poquito más fuertes. Entonces, la pregunta número ocho dice, ¿qué ángulo? ¿Cuál es el ángulo que forma un ángulo suplementario? ¿Con quién? Con DXB. ¿Pero cuál es DXB? Entonces, DXB, nosotros lo vamos a poner aquí, vea. D, aquí está, vea. D, D, X, B. V, entonces, mire bien. Esto que está aquí, que usted ve, esta que lo estoy señalando un poquito, un poquito más diferente. Este es el ángulo que me están dando. O sea, que este es un ángulo, es este, vea. Este es el ángulo. Vea, aquí se lo voy a poner. D, X, B. Este es el ángulo DXB, ¿ok? Pero, ¿cuál es el ángulo? ¿Qué ángulo forma un ángulo suplementario con este? ¿Cuál es el suplementario de este? Ah, de esta abertura. El ángulo suplementario de esa abertura es lo que me... Pero, ¿qué ángulo suplementario son cuando dos ángulos sumados hacen 180 grados, ¿se acuerdan? Ah, si esto de aquí, mire bien. Si esto de aquí, que es el DXB, que ya lo sacamos en antes, que era este, ¿se acuerdan? O sea, B, X, D, o DXB, salía 132. ¿Cuánto le faltaría a este para llegar a 180? Oh, entonces, ¿cuánto le va a faltar? 48 grados, que es esta. Pero a esta abertura se la llama, ¿cuánto? Se la llama A, mire, ángulo A, X, B, o también se la llaman B, X, A. Es lo mismo, puede leerlo de aquí para acá, o de aquí para acá. Es la misma abertura. Entonces, es lógico que me están preguntando, ¿cuál es el ángulo? Y el ángulo, lógicamente, va a ser esta abertura, porque la suma de esta más esta abertura, me da 180 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo, no, suplementario, suplementario, no, es igual a cuánto? A, A, X, B, A, X, B, que sería 48 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Ya hemos hecho cuatro problemas con este tipo de figuras. Bien, entonces, ahora, en esta figura que tenemos aquí, vamos a resolver estas cuatro preguntas. Ok, aquí tenemos la pregunta nueve para esta figura. Dice así, ah, pero también teníamos que decía, también teníamos nosotros que decía en el problema. Se lo voy a leer, porque aquí hay algo muy importante que tenemos que saber. Mira, dice así, use de referencia la siguiente figura, dice del 9 a la 12. Los ángulos, aquí está, los ángulos, ZXY, ZXY, ZXY y YXQ son complementarios. Mire bien lo que dice, son complementarios. Quiere decir que el ZXY, esta, y YXQ, estas dos son, ¿qué? Complementarios. ¿Qué quiere decir complementarios? Oh, que el sumado a los dos me va a dar, ¿cuánto? 90 grados. Oh, mire qué bonito la suma de estos dos, ¿ah? Estos dos que están aquí, la suma de estos, ¿cuánto me da? 90, porque son suplementarios, ya me lo está diciendo el mismo problema. Muy bien, eso es lo que quería yo darle un poquito de énfasis. Y yo creo que por eso, esta partecita quizás no la leyó la señorita María Andrade, quizás no la leyó, por esa razón tuvo un poquito de dificultad aquí. Aquí, dice, ¿cuánto es la medida de ZXY? ZXY, ¿cuál es esta medida? Si los dos valen, si la suma de los dos vale 90, oh, entonces se me hace fácil, ¿no? ¿Cuánto le falta al 55 para llegar a qué? A 90, ya sabemos, ¿cuánto es? 35, mire, 35 grados, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, aquí, la respuesta sería la medida del ángulo ZXY es igual a 35 grados. ¿Sí ven? Ahí está. Ya tenemos la respuesta de la número 9, ya la acabamos de hacer. Vamos a la número 10. Entonces, ahora, en la número 10 dice, ¿cuánto es la medida de ZXR? ZXR. Oh, es de aquí para acá, vea. ZXR. Es esta parte de aquí. Mire, que va de aquí, no va de acá. Va de aquí hasta aquí y de aquí para acá. ¿Se dan cuenta? Es esta parte que me están pidiendo, ¿eh? ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? Oh, qué bonito. Entonces, nosotros tenemos que razonar. Mire bien, de aquí para acá es una sola línea, ¿sí ven? Es una línea. ¿Y qué tipo de ángulo sería este largote así, ah? Ah, es el ángulo llano. Y el ángulo llano equivale a 180 grados. Quiere decir que de aquí, de este punto a este punto de acá, ¿es cuánto? 180 grados. Oh, pero yo quiero este, teacher. Yo no quiero este grandote, sí. Pero es una referencia. Entonces, si esto de aquí hasta acá vale 180 porque es un ángulo, ¿qué? Llano, abierto o plano, también se lo llama. Si ya sabemos que esto vale 35, ¿cuánto va a valer el de acá? Oh, ¿se dan cuenta? Ah, ¿cuánto va a valer el de acá? Entonces, 180 menos 35 es lo que le falta. A 35, ¿cuánto le falta para completar los 180? Y ahí estamos sacando ya el ángulo ZXR, que es el que nos piden. Entonces, ¿cuántos serían, jóvenes? Entonces, usted puede coger la calculadora, si se le hace muy difícil, y decir que es 145 grados. Oh, entonces, esta abertura es 145. ¿Sí ven? De aquí hasta aquí, nada más. ZXR. Entonces, ponemos aquí, ¿verdad? La medida del ángulo ZXR es igual a cuánto? A 145 grados. ¿Ven? Ya la tenemos. Vamos a la 11. En la 11 dice ahora, ¿cuánto es la medida del ángulo QXR? QXR. Oh, es esta, mire. QXR. Oh, entonces, de aquí, vea. De esta línea y se va para acá. Me está formando esta parte. Mire bien. Esto es lo que me está formando, ¿eh? Esta, esta, esta parte de aquí. Esta abertura es la que quieren saber, ¿verdad? El ángulo QXR es este, QXR. ¿Cuánto vale esto? Entonces, lo hacemos igual. Mire bien, igual como hicimos el de acá arriba. Hoy, ¿cómo hicimos? Oh, acuérdense usted que esto es 180. 180, 180. Pero ya tenemos 55 aquí. Ve, este es 180. Ya tenemos 55. ¿Cuánto sería este, entonces, para llegar a 180? Oh, ¿se dan cuenta? Entonces, sería 125. Entonces, aquí sería 125 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo vamos a poner aquí. La medida del ángulo. No, 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 es Z. Es este. QXR es igual. ¿Cuánto dijimos? 125 grados. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Entonces, yo lo que estoy haciéndole ahorita es explicándole de a dónde salieron estos ángulos. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Muy bien. Vamos a la última, ¿ok? ¿Cuál es la medida del ángulo cóncavo marcado en la flecha curva? ¿Cuál es la única flecha curva? Es esta, vea. Esta que va aquí, de aquí hasta acá. ¿Sí ven? Esta es la flecha curva. ¿Qué es un ángulo cóncavo? Ustedes tienen que saber. El ángulo cóncavo es el ángulo que mide, mide más de 180 y menos de 360, ¿ok? Muy bien. Entonces, está entre 181 y 359, por ahí. ¿Se ven? Por ahí está. Entonces, esa abertura, esa abertura es la que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál sería aquí esta abertura? Es esta. Pero mire qué fácil se nos hace. ¿Por qué? Porque esta abertura ya la tenemos. ¿A dónde está? Aquí está. Mide esta. Esta es la abertura. ¿Y cuánto mide esta abertura? Pues ya la sabemos también. Ahí está, teacher, 125. Oh, ¿se da cuenta? Entonces, nosotros ponemos el ángulo cóncavo. Si ve, el ángulo cóncavo es igual. ¿A qué? ¿A qué sería igual entonces, jóvenes? A la suma de 145 más 125. ¿Cuánto sería entonces? 270 grados. Oh, aquí tenemos, vea. 270 grados. ¿Se da cuenta? Esa es. Y 270 grados está entre 180 y 360 grados, jóvenes.